muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend este es un vídeo súper corto no estamos aquí en los crazy days y para variar pues de las cuatro tandas de vídeos que me vi no me dieron ni puta mierda y el cine está cerrado no me deja ver más lo que hay así que como tengo muy bajas expectativas la verdad del crazy day y no sé cuánto tiempo le quedará no dice ahí cuánto le queda la verdad pero no tengo muchas expectativas de sacar la gran cosa vamos a abrir esos cofres uno un solo cofre que me han dado como para ver qué toca no bueno tengo varios de hecho cofres para abrir vamos a abrir esto este es el cofre inicial de cuando se incluyeron estas cosas ustedes saben esto trae cinco células elementales de cada una saltar esta animación porque la verdad no no tiene mucho vamos a recaudar tengo ahí poco y estos cofrecitos también 5 de fuego 3 perdón 3 de fuego regular acá son de fuga natura no sé por qué pensé que me iban a dar de los dos pero no se me queda tres de cada uno no sea aleatorio será 3 de fuego tenemos una reliquia aquí de oro a ver qué en báculo del sacrificio esto cuando golpea eliminamente esto está chulo esto está chulo se lo voy a poner a no sé quién pero a alguien se lo voy a poner con este porque está chulo vamos a abrir esto también esta no esta ya la tenía ahí bastante regular que tenemos aquí más morra de luz y magia creo que me dará algo de luz de magia claro 3 todos estos cofres se me fueron acumulando y es que no sé no daba pereza abrirlos hay un montón igual células de trueno y bueno vamos a abrir el cofre este de reliquia a ver si tenemos suerte no a ver qué es lo que sale comida para variar unas 15 celulillas 15 celulillas 5 esta reliquia ya la tenía cuando acaba el turno si la vida del portano está no no la tenía está bastante buena dentro de todo no es lo que esperaba pero bueno y está tras ser golpeado el portador gana 9000 puntos de armadura bastante bien y tiene dos usos en total ganarías un buen escudo esa me va a venir bien ya veré yo para quién pero bueno no es lo que esperaba sinceramente esperaba ya como que se empiecen a aportar un poquito mejor hace tiempo que no me dan algo bueno esta gente social point pero bueno que de hecho todos aquellos que fueron estafados en el evento de del camino de metalhead recibieron una compensación y yo no no macanudo ya creí como tres veces al soporte y nada pero bueno otra cosa que quería hacer en esta especie de capítulo era ya abrir estos espacios de aquí no sé la verdad cuánto voy a abrir pensaba gastarme aproximadamente que quería abrir dos columnas más no así vamos a ver cuánto van valiendo porque esto va valiendo 21 21 21 21 saber cuándo es que aumenta y ya empieza a valer 24 y ya empieza a ser un poquito más saladito pero 24 bueno hasta aquí siguen 24 aquí ya pasa 28 yo creo que con poder porque claro yo no sé cómo lo irán viendo ustedes pero siguen 28 ya pasa 31 ya empieza a ser más al lado yo lo veo en hábitats a esto no o sea liberar dos columnas me me deja luego quitar 4 hábitats podría ser una más total pensaba gastarme alrededor de eso unas 700 gemas es que claro lo peor es que te cae chocante te cae chocante porque hasta ahora que creo que voy gastando algo de 400 gemas y eso es una runa x no pero bueno vamos a seguir vamos a ver cuándo es que aumenta lo tenemos en 31 a ver si llegamos hasta ahí hasta ahí lo dejo porque ya aumento a 35 y ya veré yo luego que empiezo a meter aquí porque claro es que de pronto tengo hábitat que quiero quitar como estos de acá más que nada por una cuestión estética no de que digo bueno por ejemplo este hábitat está aquí es de oscuridad no va a estar potenciado cuando lo pase aquí pero bueno esta oscuridad tiene que estar ahí es como que me arde el ojo si no lo veo ha de hecho ni eso ahora que me acuerdo ni eso porque si te voy a mover quité unos hirón de leor acá o sea que tiene que haber más espacio pero los puedo poner acá tranquilamente pero bueno ya veré yo luego ahí no puedo subir de nivel mover tengo que quitar también algunos de estos de estos muchachos del que acabo de mover como se llaman los darsetagull que todavía no decido si voy a subir mi darsetagull que no me parece muy útil la verdad o sacar células elementales de oscuridad ya veré qué hago así que bueno no hay mucho más que hacer creo yo ya bueno presionar a la crisán de esta no se vamos a colocarla acá para no sé para qué pero aquí vamos a moverla y este hábitat lo voy a dejar acá vacío para ver si me sirve más meterlo en otro lado recaudar así que bueno ya vale es poco más que decirles pensaba abrir también algunos de los cofres de pago pero es que no me convence ninguno y la verdad que como la cantidad de gemas va bajando en vez de subir va bajando digo bueno tampoco quiero ponerme en gastador y abrir el cofre yo que sé cuando salió el cofre de los nueve espléndidos otro nuevo que pusieron sinceramente esos monstruos ya los tenía todos entonces para que lo voy a andar abriendo para que te puede salir a rango 4 y me serviría muchísimo pero de pronto no lo vi totalmente útil así que bueno voy a ver si sigo grabando alguna que otra review también antes de que termine el fin de semana y pueda ya descansar el resto de la semana hasta que vuelva a mi ciudad y ahí pueda ponerme a grabar al día no esperemos que eso llegue en algún momento así que bueno espero que les haya gustado esa apertura de cofres a ver qué qué onda de ese cofre es lo único que me dio el crazy day así que es lo que hay a no quejarse poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda y y y y y ¡Gracias!